En desarrollo de las instrucciones del presidente Santos sobre una gran ofensiva para lograr una mejora rápida y evidente de la seguridad ciudadana urbana, tuve la oportunidad de estar hoy todo el día en la ciudad de Medellín, grata visita por cierto. Durante la mañana tuvimos oportunidad con el señor alcalde Aníbal Gaviria de ver los nuevos equipos del laboratorio de criminalística, equipos que permitirán la lectura digital y balística que a su vez permitirá la identificación de personas y armas vinculadas a actos delictivos. Se ha tomado la decisión de que las nuevas armas que se venden a ciudadanos por parte de las fuerzas militares deben tener registrada su huella en ese banco de datos con el fin de que podamos desde el principio hacerle seguimiento a futuros actos delictivos. En segundo lugar, tuve la oportunidad de oír al presidente Santos en su exposición a los empresarios sobre los temas de paz, sobre los temas de creación de nuevos puestos de trabajo y mantenimiento del ritmo de crecimiento de la economía. Fue muy grato ver cómo desde el sector privado nuevamente hay entusiasmo por oír las decisiones de gobierno, ver hacia el futuro con optimismo una economía que está funcionando bastante mejor que el promedio del resto de América Latina. Y en la tarde tuve la oportunidad de hacer visitas de trabajo tanto al señor gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, como nuevamente al alcalde Aníbal Gaviria. Con el señor gobernador pudimos comprobar la inmensa mejoría que tiene el orden público y la seguridad en Antioquia en los últimos años, especialmente bajo su administración y la administración anterior, donde los indicadores todos en ese periodo de tiempo, de 10 años por ejemplo, son bastante mejores para fortuna de los antioqueños. Pero al mismo tiempo la necesidad de reforzar en ciertos municipios, en ciertas áreas, la actividad de la fuerza pública. Estamos preocupados por la minería ilegal, estamos preocupados por los cultivos ilícitos, tenemos reporte de aumento de los homicidios por cuenta del microtráfico y las bandas organizadas en algunas localidades de Antioquia. Ya para eso se ha tomado por parte de la policía toda la previsión que consiste en nuevos agentes que estarán transitoriamente en los municipios donde esos indicadores tienen el menos bueno comportamiento. Y hacia el futuro reforzar sobre todo la parte de policía judicial. Y también con el señor alcalde tuvimos oportunidad de ver el plan de choque de Medellín, que ha llevado a que el homicidio en esta ciudad en lo que ha ocurrido en el 2015 haya caído más del 33%. Son 176 personas menos las que han sido asesinadas con violencia en Medellín que el año pasado. 176 personas que pueden vivir porque hay una mejor política de seguridad. Eso es el resultado de los esfuerzos de la alcaldía, de su fondo de seguridad, de las autoridades de policía y militares locales y también del gobierno nacional a través de sus ministerios de defensa y del interior. Poder mostrarle a los medellinenses un mejor comportamiento del homicidio en esta ciudad que tiene afortunadamente lejos ya en el pasado esa historia de violencia. Mostrarle un horizonte de estar por debajo de los promedios nacionales en materia de homicidios es algo que nos debe llenar a todos los colombianos de satisfacción. De manera que ha sido un día para Antioquia y para Medellín de gran importancia y que muestra que unidos autoridades regionales y gobierno nacional podemos dar mejores resultados para toda la ciudad.